Hoy la tiene en el centro de productores. Ah, tiene razón. Hoy yo soy productor, soy vicepresidente de la sociedad de productores. Exacto. Productor, operador y comer, pero bueno, los cargos somos de menos, lo importante es que la gente sepa lo que ocurre en el mercado. Muy bien, y usted conoce la actividad en profundidad, ¿hace cuánto que trabaja? Y bueno, yo por ejemplo, desde los 8 años que voy al cerco, trabajo, tenemos la finca en el Timbó, y desde los 13 años que voy solo al mercado a trabajar, tengo el puesto y produzco. Tengo 75 años, así que si tengo años en el mercado, los conozco a la perfección y bueno. O sea que habrá visto... Lo vivimos, lo disfrutamos, como ocurre en todas partes. Seguro, y habrá visto subas y bajas en precios constantemente. ¿Cómo compara lo que está pasando hoy? Bueno, hoy casualmente en el rubro nuestro, usted acaba de decir algo muy cierto, es lo único que tiene un sub y baja, porque ningún artículo que sube, baja. Lo nuestro es el tema de la verdura y la fruta, eso es oferta y demanda. Cuando tenemos mucha oferta y poca demanda, tiene un precio, cuando ir a la inversa. Y los precios, bueno, rigen sobre los movimientos que ocurren. Hoy estamos bastante... Hay artículos que están caros, pero también el costo de producción ha subido una barbaridad. Hoy lo que está más carito en el mercado es el caso del tomate. Eso estaban aportándonos recién desde la audiencia, el precio del tomate. Sí. ¿Por qué? Nosotros hoy en el Merecofluso hicimos el tomate, el cajón de 18 kilos, 20, 22, algunos 25. Sí. Y la papa, la papa que es el bun que toda la gente come, eso está bastante accesible. Una bolsa de papa que tiene 18 kilos, está 6,5, 7, hasta 6. O sea, y el zapallito negro que hace unos días atrás valía 15 y 10 el cajón, hoy va a bajar más del 100%, entre 5 y 6 mil. Sí. Y la fruta también, también está bastante accesible. La banana ha tenido un bajón, hay banana de 12, 15, 18, cuando la gente se va a caer a 25. Eduardo. Y el choclo que... Sí. El choclo, sí. No, dígalo del choclo, y después le hago la pregunta. Bueno, el choclo, la bolsa de híbrido que es choclo mendocino, está entre 7 mil y 8 mil pesos, las 50 unidades. Bien, 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 bien. Eduardo, le hago una consulta, porque estos productos que están bajando el precio, ¿son productos de estación? ¿Y la estacionalidad incide en esa baja del precio? No, no, no. Nosotros, por ejemplo, cuando baja, le vuelvo a decir, porque nosotros tenemos mucha oferta y poca demanda. En el caso del tomate, dado los factores climáticos que tenemos, la lluvia y el frío, no produce lo que produce cuando se ve una temperatura normal. Claro. Entonces, si ingresas menos cantidad, esa es la menos oferta que tenemos. Sí. Y claro, sube. Pero ahí muchos no saben cuando uno dice oferta y demanda. Claro. Eso es lo que significa. Yo, por ejemplo, tengo mil cajones de tomates y tengo dos mil compradores, tiene un precio. Y si tengo mil cajones de tomates y tengo dos o tres compradores, tiene otro. Claro. Siempre va en eso. Pero voy a repetir, el proveedor tiene el mismo costo. Cuando está caro es de cuando está barato. Sí. Y lo grave es que los nuestros percederos lo vendimos, tiramos. Exacto. Le quería consultar, Eduardo, usted decía al principio que están tan complicados con los costos de producción. ¿Me amplía un poquito más qué es lo que está pasando ahí también? Y bueno, en el tema de la producción, nosotros, por ejemplo, se me es tan caro el costo que a veces no podemos comprar los productos químicos y curar, atender la fruta o la verdura como se tiene que curar. Porque una bolsa de abono que venía pagando hace un tiempo atrás 10 mil pesos, hoy está entre 40 y 45. Entonces, yo tengo que, por decir, poner un kilo de abono en cierta verdura, ahora me esquino la cantidad y no saco la calidad ni la cantidad que tengo que sacar. Y después el tema de los repuestos, el combustible, nosotros producimos todo a valor dólar, pero vendimos a valor peso. Claro. Claro. O sea que con esta situación a veces o baja la calidad del producto o baja la cantidad, nos dice usted. Las dos cosas. Las dos cosas. si yo no cuido la fruta, también mayormente en el cistro. Sí. El cistro antes no se desinfectaba, no se jabonaba, era más biológico. Hoy hay que cuidar todo porque, ya visto, si no tiene mercadería de primera calidad, tampoco se vende. Sí. Y bueno, y si usted no cuida como todas las cosas, usted cuida, cosecha. Usted no cuida, no cosecha, ¿ves? Y después también las manos de obra, no hay gente para trabajar. Cuéntenos sobre eso, Eduardo. Eduardo, cuéntenos sobre eso. ¿Qué pasa con las manos de obra? ¿Por qué no consiguen gente? Bueno, las manos de obra, cada vez el campo está más desprotegido. Los chicos jóvenes, ya nadie quiere trabajar en el campo. ¿Por qué? Se vienen aquí a trabajar de cualquier cosa. Hay productores que han vendido la finca y se han venido a trabajar ya sea de remitero, colectivero, se han abandonado. Eso también es otra de las cosas que, por ejemplo, no está ingresando la cantidad que se había ingresado hace mucho. Yo, por ejemplo, soy de la zona del Timbo. En la zona del Timbo antes había gente que sembraba en repollo, que todos eran gente extranjera, la mayoría, ¿ves? Sí. Por lo menos eran 20 o 30 repolleros. Sí. No hay uno. Escuche, no hay uno que siembre eso. Porque eso necesita mucha mano de obra también. Claro, claro. En el caso de la batata, yo soy batata. Sí. Pero ahora ya uno tiene una máquina para plantar. Antes se hacía todo eso a mano. Hoy nadie quiere plantar ni quiere comer. Se trabaja cuando el día de lluvia menos todavía. Claro. Y después que la juventud va perdiendo la comida de trabajar. Se transforman con lo que le dan a veces para que no hagan nada. Y, bueno, a muchos no les gusta cuando yo les digo que para progresar hay que trabajar. Por supuesto. Con las migajas que a veces le dan para que no hagan nada ni estudiar ni saludar. Usted dice los planes que reciben, planes sociales. Correcto. Claro. Yo también que se ayude a la gente por la edad, porque no pueden trabajar por cualquier motivo. Pero ya es por demás. Usted ha dicho chicos de 20, 23 años que no están trabajando. Eduardo, usted seguramente conoce mucho mejor el mercado, pero uno lo que sorprende que no está tanto en esto es que, por ejemplo, hay otras zonas donde están apareciendo productoras de verduras como Tapia, ¿no? Uno ve que hay varias fincas que están haciendo verduras y imagina que es que algo que está progresando, pero en realidad es lo visible. Por lo que entiendo que usted dice es que es una producción que cada vez se achica más. Sí, bueno, mire, si no fuera por la gente de Pumor, muchos no lo quieren a los bolivianos. Los llamamos así nosotros. Sí, sí, sí. En el tema de Benjamín Pá, de Tranca, de Lule, de Manantial, hasta del mismo Timbó, la mayoría de la gente que están haciendo frutas y verduras son los bolivianos. Sí. El día que el boliviano no haga verduras nosotros no vamos a decir que está caro, no va a haber, porque nosotros los argentinos acá, mayormente la gente joven porque en el campo está quedando la gente ya de más edades, gente joven no quieren trabajar porque verdaderamente por si esto se pone a ver a lo mejor es más sacrificado todo, pero bueno, nosotros se hemos criado en el campo y no nos sobra nada pero no nos falta nada tampoco. Todo lo que tenemos lo tenemos lo hemos hecho trabajando. Sí, ha bajado, ha cambiado, ¿no?, esta idea del concepto del trabajo, ¿no?, del sacrificio que implica y de la retribución posterior. Sí, mire, lamentablemente te veo un poco ápero lo que voy a decir, el tema de la droga, el tema de los chicos jóvenes, mucho habito que da lástima, ¿ves?, gente joven, tanto de familia bien, que no le hacen caso ni a los padres. En esta época se ha perdido hasta el respeto a la familia. Absolutamente. Se ha perdido todo eso, antes era un respeto, cuando íbamos a la escuela les pongo como ejemplo, nosotros hasta íbamos a la maestra como si fuera nuestra madre nos retaba, pero era por el bien. Por supuesto. Resulta que los chicos no le hacen caso ni a la maestra ni al padre. Sí. Entonces, eso es grave que se pierda la cultura del trabajo y la educación a la familia. Eduardo, le quiero hacer una última consulta, notan ustedes que ha bajado la venta ahí en el mercado, usted que tiene años de trabajo, ¿en qué porcentaje? Ese es de bastante también, la venta tan bastada restringida. Estamos vendiendo seguro un 30% menos, si no es más, pero un 30% menos estamos vendiendo, sí. Esa es la situación económica que está viviendo todo el país, porque usted ha visto que la gente, nosotros decimos los que trabajan no trabajan, y los que trabajan también, yo escucho a veces de los medios periodísticos y tienen razón, ya no compran cosas de primera marca, es lamentable que se cuiden hasta para comer. Sí, lo estábamos mostrando recién. Si compran un kilo de tomate, compran medio kilo, sí, sí. Eduardo, Eduardo, usted que conoce esto muy a fondo, ¿qué recomendación le puede dar una persona que tiene un presupuesto acotado y que quiere alimentar a su familia y la quiere alimentar bien sanamente? ¿En qué se tiene que fijar? ¿Qué producto debería buscar? ¿Qué frutos y verduras según este momento? Porque en este momento, ¿qué recomienda comprar y por qué? Bueno, mire, vean, la verdura toda es sana. Usted ha visto que uno no es médico, pero los médicos ¿qué convienen? Come verdura. Es como decimos, todo el exceso es malo y siempre se va surtiendo porque sí, cada uno, usted ha visto, el bolsillo maneja y una verdura le va a hacer mal a la gente. En este momento, por ejemplo, ellos pueden ir sábado o mañana a feria en el Mercocruz. Un cajón de zapallito que tiene 15 kilos vale 4.000 y 5.000 pesos. El zapallito en relleno, el zapallito en puré, lo que sea, se lo come. Es una pasta. Usted ha visto, decimos, claro, compare lo que vale un ca... No quiero entrar en el lluvio de otro, pero usted compare cuando usted va a tomar un café con leche, vale 2.500, 2.200 segundos y en el Mercocruz, a veces decimos, claro, un kilo de papa, están dando tres kilos de papa por 1.000 pesos, es asesivo y la papa y el chavito para los chicos, para uno mismo. obvio, y muy versátil. No le va a hacer mal a ninguno, pero si usted sabe, sabe comer, no es delicado, tiene zapallo, tiene batata, tiene choclo, pues una bolsa de choclo que le acabo de decir que vale 7.000, 8.000 pesos, choclo, un kilo de zapallo, un poco de queso, ¿cuántas personas comen? Hace un humita espectacular. Claro. Claro, 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 comen 10 personas. Las armas de casa son las ministras de economía de nosotros. Claro, tiene razón usted, es verdad eso. Es así. Eduardo, le agradecemos mucho. ¿Me recuerda su cargo, por favor? No, Jay en el Mercocruz. No es presidente, pero nos dijo que era. Yo, por ejemplo, soy vicepresidente de la sociedad de productoras el día 15 de que hay elecciones, bueno, veremos cómo sigue. Y después, soy operador del mercado que tengo mi puesto ahí y productor que tengo la finca en el Simbo. Pero los cargos son los de menos. Por supuesto, tiene razón usted. Lo importante es ser accesible, agradecerle a ustedes porque gracias a ustedes la comunidad sabe lo que ocurre en el Mercocruz y bueno, y recomendarles. Y permítame que mañana le diga a la gente que vayan a la feria por más que los precios caminen. Porque eso de ver los precios, así como uno compra fuera del mercado, en el mercado los mismos, tenemos tres clases de vendedores. Está el productor que vende directo, está el introductor y están los que compran para revender. Entonces caminen y van a ver que la misma fruta que compran en un lado y en otro lado tiene otro precio. Eso es el hecho que dice que la pereza cuesta cara, es verdad. Así que, le aconsejo. Caminen y si se unen dos familias en vez de comprar papa por kilo compran una bolsa o cebolla y también de la forma de abaratar los costos para poder alimentarse mejor. Excelente, excelente. Eduardo, un placer, gracias. Un saludo importante, grande.